Mañana 17 estará nuestro hermano presidente a las 8 de la mañana en nuestro departamento para convocar y para decir al pueblo potosino que tenemos que nuevamente reconducir económicamente, socialmente, culturalmente en nuestro departamento en este cumple. Por eso, le invitamos a todos los hermanos, a todas las organizaciones sociales de los cuatro regionales, tanto como del sur, sudeste potosino, norte, centro, particularmente, a los asalariados, a la estatal, a los que representan, a mis hermanos cooperativistas mineros, para que planteen en este cumbre productivo tenemos que plantear cuáles son nuestras necesidades en nuestro departamento porque tenemos que garantizar la estabilidad económica bajo una planificación con nuestros movimientos sociales para lo cual, este cumbre tiene que dar lineamiento económico-social para los cinco años porque vamos a terminar el 18 de octubre a nivel nacional. Ya vamos a juntar propuestas de diferentes departamentos. En la nacional ya nos planificamos cuánto de inversión podría faltar para Potosí para lo cual, desde las bases tiene que salir una propuesta sólida para ya entrar a la industrialización correspondiente nuestros recursos naturales, renovables, no renovables tanto para la agropecuaria, tanto para el sector minero, tanto para los hermanos artesanos, para los hermanos gremialistas, para los hermanos constructores, para todos y para todas porque tenemos que construir una Bolivia una Bolivia con economía, una Bolivia con soberanía eso es nuestro objetivo y por eso el día de mañana va a estar nuestro hermano presidente van a estar los ministros de diferentes áreas tanto minería, hidrocarburos, todos y todas y por eso yo exhorto a todos los potosinos plantemos la universidad de nuestro departamento como es siglo XX, como es Tomás Rías tienen que estar en este cumbre para plantear las necesidades de nuestro querido departamento y nos vemos en el próximo video Amén.